Dale color a tu vida, deja tus sueños volar, en el diario de Diana lo verás, porque todo es posible de lograr. ¡Suscríbete al canal! Hoy Papá Jaime, como ya lo había dicho, está con nosotros. Me encanta siempre que te sientes con nosotros a hablar, a compartir, a expandirnos el amor que hay en tu corazón. ¡Qué rico Diana, querida! Y de eso se trata, porque cuando la gente se conecta con esa esencia divina que está en tu corazón, absolutamente todo cambia. Tú das lo mejor a los demás, dejas de criticar, enjuiciar, calumniar, quejarte y empiezas a darle sentido a tu vida. Y empiezas a ser canal de inspiración para tanta gente que lo necesita. Tú siempre nos enfatizas algo, cuando sirves eres feliz, porque cuando tienes la capacidad de dar a los demás el amor, todas esas cosas que tienes en tu alma, pues imagínate cómo te vas a sentir de bien. Yo quiero hoy enfatizar en el tema del servir y obviamente admirar esa gran labor que has hecho durante tantos años, son más de 30, 40 años, sirviendo a la gente de la calle, a los niños de la calle. Y realmente, yo siempre lo he dicho, en mis charlas de compañeros, de amigos, de mi familia, digo, si alguien yo he visto que hace las cosas con amor y sirve a los demás, es papá Jaime. Papá Jaime, rescatando a los niños de las alcantarillas, yo creo que eso no lo haces sino tú. ¿De dónde nace ese compromiso, esas ganas de servir y sobre todo esas ganas como de salvar a la humanidad? ¿De tanta miseria? Es que todo es muy simple y todos los que hoy nos están escuchando, la única forma para que tú realmente le des sentido a tu vida, significado, que encuentres el amor en lo que haces, que empieces a disfrutar plenamente, no solo físicamente sino mental, emocional y espiritualmente. La llave es el servicio incondicional, amoroso, sin expectativa a los demás. La magia es hacer actos de amor, ahí es donde está la fuerza. Pero yo te apuesto que hay mucha gente muy hermosa y la conozco, hay gente que tiene un amor en su corazón infinito, pero de ahí atreverse a ser capaz de bajar hasta una alcantarilla y de ver cómo viven seres humanos en condiciones que ni de animales, pues eso ya es algo muy grande, que revela mucha generosidad en tu alma. Pero todos los que hoy nos están escuchando, Dianita y tú, todo el mundo lo tiene en su corazón. Y hay otra cosa, tú no necesitas, Diana querida, bajar a una alcantarilla para ayudar a él. ¿Cuánta gente está viviendo en alcantarillas de oro, buscando la aprobación, el reconocimiento, el aplauso, el tener? ¿Cuánta gente no necesita de una mano amiga, de un abrazo, de un acto de amor simple, de conseguirle un empleo, ayudarle a realizar su sueño, ayudarle con cualquier cosa? O sea, hay un abanico de múltiples posibilidades, ¿de qué? De ayudar a los demás. Pero lo que la gente no ha entendido es que la magia del servicio incondicional amoroso a los demás tiene unos efectos en tu organismo espectaculares. Cuando a mí me llega una persona con depresión, que es lo que más me toca trabajar, depresión y adicciones, lo primero que yo le enseño, además de respirar, meditar, visualizar creativamente, es que el servicio incondicional a los demás. Cuando empieza a servir, empieza a darle alegría a su vida, es un nuevo aire, empieza a romper esa rutina de siempre lo mismo, empieza a sentirse que eso que tiene lo empieza a agradecer y apreciar y ver cómo los otros, a través de una mano que tú le tiendes, los haces felices. Y eso no hay con qué pagarlo, eso es un gozo, una vida, un éxtasis, es algo indescriptible. Y sabes por qué quiero poner tu caso como ejemplo, porque ya esta es la máxima expresión del amor, así como está la máxima expresión del amor en cada acto que realiza cada persona. Esto lo debemos engrandecer porque en realidad le has dado tu amor, tu corazón y tu servicio a muchas personas que la has sacado del vicio, que la has sacado de las alcantarillas, que la has sacado de las calles, que ahora son personas útiles a la sociedad, que sirven, que trabajan, que son felices, que tienen familias, que han hecho cosas que nadie se podría ni imaginar. Por eso he traído este ejemplo, para que tú le digas a cada uno de los que está en casita viendo este programa en este momento, es que tú también puedes hacer actos de servicio, no importa que no vayas a una alcantarilla, pero sí lo puedes hacer. Y la magia de hacer actos de amor es nunca, jamás esperando reconocimiento, sin expectativa. Cuando tú das con expectativa, esperando recibir, no estás dando, es un préstamo. Como está la situación, nadie te paga, no prestes. Así es. De, desde el fondo del corazón y todo se le devuelve. Lo que tú siembras cosechas, esa es la ley de la vida, es la ley del karma. Lo que yo quiero para mí, se lo doy a otro, le sirvo a otro y eso me llega a mí como sea. Eso es una ley que es infalible. Porque todo es posible de lograr. Con Santa Lucía tienes todo un mundo por ver. Hay muchas sensaciones que no te puedes perder. Un mundo diferente te quiere sorprender. Santa Lucía, todo un mundo por ver. Clínica y óptica Santa Lucía, 100 años construyendo la visión de un país. C CC por Antarctica Films Argentina Porque todo es posible de lograr. ¡Suscríbete al canal! Y por eso quiero preguntarte muchas cosas, intimidades de lo que haces. ¿Qué se vive debajo de las calles de una ciudad como Bogotá, por ejemplo? Por ejemplo, cuando tú entras a una alcantarilla, que es una superficie, primero, lisa, babosa, fétida. Todos los excrementos de todos los sanitarios caen allí. Y en condiciones infrahumanas, ver uno estas criaturas tratando de sobrevivir en noches eternas, infinitas, porque nunca amanece. Es el día y la noche. Y cuando tú a una persona de esas, ya sea niño, ya sea de edad, como gentil, que tú lo conociste, amada. ¡Qué ejemplo de vida tan lindo! De 65 años, tú le puedes dar esa chispa divina, que ellos vean el amor, que lo redescubran, que está en su corazón. Y cuando la persona encuentra que puede cambiar, no importa la edad, que eso de qué árbol nace, árbol que nace torcido, no se endereza jamás, eso es falso. Eso de que el oro vieja uno aprende a hablar, falso, totalmente falso. El amor transforma a un ser humano. Lo que yo lo he visto, no en estos 85 mil niños que han pasado por la Fundación Niños de los Sanes, sino en millones de personas que tienen la oportunidad de apoyarlos, ayudarlos. Cuando se le da amor a una persona, la persona cambia. En cambio el miedo los aterroriza. Pero es tan importante utilizar siempre tus herramientas, tus dones, tus cualidades, desde el amor, sin expectativa, compartiendo, no mirándola allá abajo como, es que yo te estoy teniendo la mano, no. Face to face, cara. Le estoy ayudando al otro a engrandecer, le estoy ayudando al otro a sacar la luz que tiene adentro y que todavía de pronto no ha descubierto. Estoy siendo un espejo. Claro, estoy siendo un espejo del otro. Papá, Jaime, mira que muchas veces, y eso sí que lo has escuchado tú, estoy segura, uno está en reuniones sociales con amigos y empiezan a decir, es que esa gente de la calle ya no tiene remedio, esa gente está perdida en el vicio. Eso es mejor que ni existan. No quiero utilizar la palabra que he escuchado porque me parece vulgar y aterradora, pero tú sabes de qué estoy hablando y ustedes también. Es mejor que ni existan y que los culminen. Sí, como les dicen vulgarmente que no les deberían decir desechables. Exactamente. Y de dónde nació esa palabra, porque cuando ellos mueren, nadie llega por ellos y los meten en una bolsa negra de plástico y los botan, por eso les dicen desechables. Ahí nació la palabra, porque ellos los hacen sentir miserables. Pero tú creíste o tú has creído siempre que en cada ser humano de esos hay una luz, una chispa infinita y un amor incondicional y que pueden ser seres humanos con tanta misión en la vida como la persona con más luz con la que ustedes se puedan imaginar en este momento. Mira, yo he trabajado con los criminales más grandes que hago la madre tierra, todas las cárceles de máxima seguridad, trabajándoles meditación, perdón, depresión, todo esto, con todos estos niños de la calle. Nunca hasta el día de hoy he visto un ser que yo pueda decir, en su corazón no veo luz divina. Todos, absolutamente todos los seres humanos somos chispa divina. Dios está ahí en su corazón, somos un templo. Y ese Dios, cómo se regocija, cómo se alimenta, cómo se nutre a través del servicio incondicional, amoroso a los demás, hace que ese Dios te haga sacar ese espíritu y volar bien alto. Porque es que tú no eres un cuerpo teniendo una experiencia espiritual, tú eres un espíritu vivo, lleno de alegría, viviendo una experiencia a través de tus sentidos. Ahí es la diferencia. Porque todo es posible de lograr. Fracasar es aprender a triunfar. El caso de Salma Hayek, una hermosa actriz veracruzana que comenzó su carrera en la pantalla chica en telenovelas en México. Ella se dio cuenta que no era lo que más le gustaba, así que decidió probar suerte en los Estados Unidos. Ella misma aseguró que haber sido una inmigrante ilegal en los Estados Unidos fue un poco duro. Fue la peor época de todas en cuanto a la discriminación racial en Hollywood. Sobre todo cuando empezaba porque para los productores y directores de cine era inconcebible que una mexicana pudiese tener un papel protagonista. Ella rompió con estos estereotipos, logró incursionar a este mundo y convertirse en una de las máximas estrellas del cine mundial. Hay que intentarlo siempre. Porque todo es posible de lograr. La última moda de Hollywood en lo que se refiere a técnicas contra el envejecimiento de la piel son las inyecciones de plasma. Un componente rico en factores de crecimiento y que es extraído de nuestra propia sangre. Primero se extraen entre 18 y 36 centímetros cúbicos de sangre del paciente. Dicha muestra es introducida en una máquina de última generación que separa sus componentes. Luego se recoge el plasma y se inyecta al paciente en la cara, el cuello y escote frenando así el deterioro de la piel. Cuando ves que algo no está bien y sientes la necesidad de un cambio, recurre al respaldo de la experiencia. Que te acompañe de principio a fin en todo tu proceso, mejorando tu calidad de vida, exaltando tu exterior para ponerlo en armonía con tu interior. Doctor Juan Esteban Sierra, más de 17 años de experiencia. Tu cuerpo en las mejores manos. Hola, un abrazo para todos, bienvenidos a Yoga con Eli. Y hoy vamos a hacer una postura que se llama cuervo, pero la vamos a hacer con una variación para llegar a un paro de cabezas. Es un paro de cabezas en, digamos que en un trípode y nos va a servir para fuerza en el brazo, fuerza en el abdomen y obviamente apretar los muslos de las piernas. Energéticamente esto nos ayuda mucho para la seguridad. Así que vamos a empezar. Empezamos como en una ranita. Abrimos los pies un poco más ancho que las caderas, las rodillas sobresalen y vamos a empujar las rodillas con los codos en esta posición. Aquí estamos trabajando apertura de cadera. Ahora, la mano derecha va un poco más adelante y en diagonal al pie derecho y el brazo izquierdo sube. Estamos abriendo pecho. Respira. Una vez más, inhala. Y exhala. Volvemos al centro. Sentimos nuestro cuerpo, que es lo que está pasando en nuestro interior. Y ahora repetimos el mismo proceso, pero levantando el brazo contrario. Respira. Inhala, inhala, exhala por nariz. En yoga, respiración e inhalación es por nariz. Abrimos el pecho, volvemos. Nos preparamos para nuestro paro de cabezas. Lo voy a hacer de lado para que podamos observar mejor. Estamos en ranita. Ahora, vamos a cuervo. Colocamos, apoyamos bien la planta de las manos. Las rodillas van muy cerca a las axilas. Y lo que hacemos es simplemente levantar los pies del suelo y apoyar la cabeza. Aquí estamos en un trípode. En la inhalación, subimos con control. Inhala, exhala. Ahora, como subimos, nos devolvemos. Dobla rodillas. Aprieta el abdomen. Abre rodillas cerca a las axilas. Y regresamos al punto inicial. Nos tomamos unos segundos para respirar. Cerramos los ojos. Espalda derecha. Esperamos que se normalice nuestra respiración. Y salimos de la postura. Este tipo de secuencias nos ayuda a despertarnos. Cuando te sientas como muy cansado, que tienes como un poquito de sueño, que ya va llegando la tarde y tienes todavía que seguir en actividad, haz este tipo de posturas y te vas a disparar. Un abrazo para todos. Namasté. Yo sé que son miles de casos y personas que han salido adelante, que ya tienen sus familias y son profesionales y trabajan y son... Por todo el mundo están regados. Muy exitosos por todo el mundo. Y eso es lo bonito. Pero qué tal si nos mencionas un caso del que te acuerdas en este momento y nos cuentes en qué condición salió de las alcantarillas de una ciudad o del peor de los mundos y ahora es completamente feliz. Mira, uno de los casos sería buenísimo entrevistarlo. Por ejemplo, Luis Alberto Granada. Y hay miles de casos, pero Luis Alberto Granada... ¿Cómo fue el de él? Vivía en una alcantarilla entre excrementos humanos y ratas, rechazados por la sociedad, por todo el mundo. Adicto al bazuco, a la droga, absolutamente a todo. Un día encontró la luz que estaba en su corazón, encontró esa paz interior, ese amor, esa alegría, empezó a luchar por sus sueños, empezó a ayudar a los demás, empezó a estudiar, se casó con una niña de la Fundación también, de los Andes, y se graduó en la Universidad Javeriana de Adogado Javeriano, con todos los honores, ministros a bordo. Después se fue a París a representar la Universidad Javeriana, hizo su especialización, a todo el mundo la ayuda, se ganó el premio de la solidaridad del colombiano ejemplar, que para que me lo diera a mí, con Carvajal, que era un gran hombre, a los dos nos lo dieron compartido después de 25 años de servicio a la humanidad. Entonces, imagínate, a los 23 años se lo dieron a él. ¿Por qué? Porque a todo el mundo inspiraba. Ayudaba, compartía su conocimiento. ¿Y por qué estudió derecho? Para ayudar a los demás. ¿Y lo encontraste en las peores condiciones? Claro, imagínate, nadie da un peso por él. ¿Y cómo hiciste para sacarlo de allí? El amor. ¿Qué le dijiste? ¿Cómo lo sacaste? ¿A dónde lo llevaste? Exactamente, me encanta la pregunta. Cuando tú aprendes a escuchar amorosamente, sin juzgar, sin etiquetar, sin dar consejos, aprendes a escuchar, desciendes al corazón de ese ser humano y lo puedes inspirar para que él cambie. Todo está en el escuchar. Entonces, todos los que hoy nos están viendo, háganlo con sus hijos, con su ser querido, porque muchas veces nosotros hablamos, pero no escuchamos. Y ahí es donde está el problema. La comunicación en el miedo no es asertiva. En el amor, el escuchar, tú puedes buscar cómo le puedes ayudar, cómo le puedes dar las herramientas, cómo le puedes dar los consejos. Y lo que cambia es eso, desde el amor. Hay un dicho que dice, tardamos dos años en aprender a hablar y 60 en aprender a escuchar. Y es real, siempre estamos hablando, hablando y no escuchamos y por eso es que no entendemos realmente el mensaje que muchas veces tenemos implícito en cada conversación. Claro, y en vez de nosotros dar tantos consejos, es escuchar amorosamente. Y los niños, y por eso es tan importante, aprenden a través del ejemplo. Tú estás en pasarela las 24 horas del día ante tus hijos, ante tu gente, ante tus empleados, siempre. La gente está viendo. Entonces, por eso está importante la coherencia entre cómo piensas, cómo hablas y cómo actúas. Pero cuando tú hablas con amor, no juzgas, no enjuicias, no criticas, no calumnias. Actúas con amor, sirves incondicionalmente a los demás, tu vida empieza a cambiar. Yo hoy quiero presentarles a Morfeo, el amigo fiel de Papá Jaime, él quería estar en esta entrevista, es divino, me impresiona la comunicación que hay entre ustedes dos. El perro definitivamente es el mejor amigo del hombre. Y perdón por la interrupción, pero quería presentar a Morfeo. Y Morfeo siempre está en el amor, siempre está sirviendo, siempre está dando. Y eso aprendemos de los animales, esa capacidad de dar, de compartir. Ellos viven tan bueno porque viven aquí y ahora, no están pensando en las bobadas que pasaron y en lo que vienen. Si tú miras qué diferencia hay entre Morfeo, que es un perro feliz, a un ser humano. La única diferencia es que el ser humano tiene capacidad de conciencia y de elección. Y sabes que es lo increíble, que el hombre, pudiendo ser feliz, elige ser infeliz y hacerle la vida miserable a todos los que están alrededor. Uy, sí, cierto, no lo entiendo. Esa diferencia. A veces tiene más conciencia el perro sin tenerlo que un ser humano. Sí, venga, está tímido. Papá Jaime, pues felicidades de verdad por esa labor de más de 40 años, por llevar tanto amor a los corazones de tanta gente y por sacar la luz de cada uno. Siempre estaremos orgullosos de eso. Enrico de Dianita, gracias por tus palabras, porque reconfortan mi espíritu. Y lo más importante, nunca, nunca, nunca jamás dejen de soñar y de servir. Muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes les mando un beso grande. Recuerden que ser feliz es una decisión y vamos a vivir el momento presente con las ganas de que todo sea mejor en cada instante de nuestra vida. Chao. Dice, dale color a tu vida. Deja tus sueños volar. En el día llove, Diana, lo verás. Porque todo es posible de lograr.